niños y niñas sean bienvenidos a la clase de artística para cuarto año el tema del día de hoy es cuentos y leyendas antes de empezar pues vamos a dejar en claro que la imaginación juega un papel clave para poder escribir o para poder contar un cuento o una leyenda y que es la imaginación pues no es más que la capacidad que tiene la mente para crear para crear hechos personajes o situaciones ficticias si o sea que no son reales muchas veces estas situaciones pues se crean de experiencias anteriores o sea de cosas que haya vivido una persona la imaginación junto con la creatividad son una parte importante en el arte porque es lo que permite ver más allá de lo evidente y expresarlo de diferentes formas gracias a la imaginación se pueden crear personajes como los que estamos observando sin personajes que salen de la cabeza de una persona hablemos del cuento un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores ésta está basada en hechos reales o también hechos ficticios aquí vemos las imágenes de algunos de los cuentos tradicionales como ustedes observan aquí está el cuento de pinocho los tres cerditos blanca nieves caperocita roja sí y así hay una infinidad de cuentos que nos lo que nos los narran desde que somos muy pequeños mientras que una leyenda esta es una narración sobre hechos sobrenaturales o naturales o una mezcla de los dos éste se transmite de generación en generación y se hace de forma oral o escrita sí muchas veces las leyendas nacen de una historia real y al paso del tiempo se van haciendo ficticias mientras la van contando sí que que pasa de generación en generación pues las personas le van aumentando siempre algo y pues en ese momento se van haciendo ficticias sí y se convierten en leyendas por ejemplo una leyenda de aquí de nuestro país pues es el cura sin cabeza tal vez la hayan escuchado y si no pues se las voy a contar cuenta la leyenda que hace muchísimos años de hecho más de un siglo había un sacerdote al que le gustaba salir con varias mujeres después de concluir sus misas obviamente este tipo de conducta era rechazada por los moradores de cuenca pero lamentablemente nadie podía hacer nada para evitarlo ya que el cura era amigo de las autoridades eclesiásticas que en algún momento pudieron removerlo el sacerdote siguió saliendo con varias muchachas solteras hasta el día de su muerte se dice que a su funeral no acudió nadie salvo el sepulturero cuando el enterrador comenzaba a echar tierra sobre el ataúd la tapa de éste se abrió permitiéndole ver que el cuerpo no tenía cabeza el hombre terminó de hacer su trabajo y luego se dirigió en una cantina en donde relató a los asistentes lo sucedido de inmediato hubo quienes afirmaron de seguro que fue el demonio el que se llevó su cabeza al infierno desde ese momento el cuerpo del cura vaga por las noches con la esperanza de recuperar su cabeza eso dice la leyenda otra leyenda muy conocida es el farol de la viuda cuenta la leyenda que ésta era una mujer que aparece en la ciudad de cuenca por las noches y siempre con un farol en la mano a veces con un rostro desfigurado la leyenda dice que ésta mujer pues mató a su hija y la dejó abandonada a orillas del río Tomebamba la razón por la que la hizo fue que ella tenía una pareja el cual pues pensaba que su hija era un obstáculo en su relación y ésta mujer pues decidió hacerle eso a su hija pues para no romper con esa relación después se arrepintió cuando ésta señora pues se quitó la vida cuenta la leyenda que vaga por las calles buscando el alma de su hija los niños detemen mucho y por eso prefieren no salir en las noches mientras que hay personas que sí lo hacen y esperan encontrarse con esta dama en las noches en cuenca como tarea para la siguiente clase ustedes en la página 52 tienen una escena que van a realizarla pues justamente de estas dos leyendas que les acabo de contar van a dirigirse a la página 66 de su texto en donde van a encontrar a personajes de historias de la provincia de Soi si justamente los personajes del cura sin cabeza y el farol de la viuda al haber ustedes escuchado ya las leyendas pues lo que van a hacer es recortar de la lámina 66 los elementos que ustedes deseen para diseñar en la lámina pues la historia no olviden ponerle un título en su portada ya que van a mezclar las dos historias si van a ponerle un título y peguen las imágenes donde ustedes mejor les parezca para que puedan armar esta pequeña historia o esta pequeña leyenda en la página 52 cuando tengan hecho el trabajo como siempre pues le van a tomar una fotito y me van a subir a la plataforma hasta la hora y fecha indicadas en las hojas de actividades les agradezco mucho por su atención espero se encuentren muy bien que diosito les bendiga a ustedes a sus familias y ojalá nos podamos ver pronto gracias